mmmm yummy hoy chiles capones hola amigos bienvenidos soy Fernanda y vamos a empezar con los ingredientes para preparar estos ricos chiles capones y lo que vamos a necesitar es chiles jalapeños cuando los compren escojanlos así grandotes, gorditos, pechochos bonitos, bonitos orégano seco cebolla requesón sal y vinagre primero vamos a poner a asar los chiles en el fuego directo también se puede hacer en comal pero a mi me gusta más aquí en el fuego directo porque es más rápido los vamos a asar para poderles quitar la pielecita y así los vamos asando a que se nos queme así más o menos tiene que quedar todo el chilito les vamos dando vuelta y vuelta hasta que más o menos quede todo parejito bien asadito los giramos bueno aquí ya tenemos todos nuestros chiles asados cerramos la bolsa y los dejamos hasta que se enfríen un poco y para que suden y los podamos pelar aquí los dejamos mientras tanto vamos a hacer el relleno para esta cantidad de requesón que lo pueden cambiar por queso crema o queso fresco desmenuzado o combinar algunos quesos queso crema con queso fresco o con queso añejo eso es a su gusto entonces para esta cantidad de requesón yo le voy a picar más o menos esta cantidad de cebolla se tiene que picar bien finita para que no queden los trozotes de cebolla la picamos chiquita así más o menos chiquita chiquita la picamos y la vamos a poner acá bueno ya que tenemos la cebolla picada finamente la pasamos al requesón y a esto le vamos a poner orégano todas las cantidades son al gusto no hay cantidades exactas de que oye pero que cuánto le pusiste exactamente no todo es al gusto también puede en lugar de orégano puede ser epazote pero bueno esta receta lleva orégano y sal y lo revolvemos mezclamos todo bueno y lo mezclamos muy bien mezcladito y les quiero contar que estos chiles la receta de estos chilitos me la dio mi concuña yuridia yuridia camargo mejor conocida como la yur que es de chilpancingo de chilpancingo guerrero entonces estos chiles los usan son como acompañamiento del pozole porque aquí en acapulco y en todo guerrero servimos el pozole con botana y la botana por ejemplo puede llevar chiles capones chicharrón este tamalitos y también le ponen a veces taquitos dorados de queso o manitas de cerdo en vinagreta bueno bueno una exquisitez pero estos chiles los pueden ustedes preparar para cualquier ocasión para botanear sus chiles capones ya que mezclamos todo ahora lo vamos a probar porque ustedes le tienen que ir viendo si le falta sal o si le quieren poner mas orégano o mas cebolla osea todo esto es a su gusto completamente vamos a ver este ñam 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 para mi yo le pondría un poquitín mas de sal así como para que agarre pues para que agarre pues y ahora lo probamos nuevamente mmmm ahora si quedo en su punto bueno el relleno de requeson quedo rico y listo bueno ahora vamos con los chiles aquí ya estuvieron un buen rato ya están frios sudados entonces sacamos los chilitos y con un cuchillito ya es muy fácil quitarles toda la pielecita esta y así vamos a limpiar todos nuestros chiles y así hasta que nos queden mas o menos así limpiecitos y así con todos los chiles porque se llamaran chiles capones que quiere decir capón capón significado de la palabra capón se aplica al animal macho que ha sido castrado se aplica al animal macho que ha sido castrado pollo que se castra cuando es pequeño y se engorda para comerlo o golpe dado en la cabeza a alguien con el nudillo capón ah eso es capón o sea un pollo capón es un pollo al que le quitan los los que? ah si ya me acorde los genitales no? bueno ya que tenemos nuestros chiles pelados los vamos a cortar por la mitad yo me puse una bolsa para no enchilarme la mano porque se enchila la mano y dura mucho tiempo o sea aunque te laves las manos no se te va a quitar lo enchilado entonces les vamos a quitar la avenita y las semillas así para dejarlos así limpiecitos y así nos vamos con todos los chiles bueno aquí ya voy yo con mi último chile entonces lo cortamos por la mitad a hacer café entonces hacemos un pequeño corte aquí donde nace las semillas y nos ayudamos con el cuchillito y luego con una cuchara quitamos todo lo que se pueda de semilla para que nos quede así entonces para que un chile sea capón hay que cortarle la avena y quitarle las semillas y se vuelve un chile capón y a los pollos y a los pollos para hacer los pollos capones hay que cortarles el que vulgar, que vulgar bueno ya que están todos los chiles aquí tengo agua y le vamos a poner unas dos cucharadas copeteadas, cafeteras copeteadas de sal y vinagre y vinagre más o menos así un buen chorro de vinagre y aquí vamos a poner nuestros chiles entonces esto es para que se les quite lo picante o sea la sal y el vinagre van a hacer que se les quite lo picante la receta la receta original es de que se ponen los chiles enteros a cocer en agua con sal y vinagre enteros antes de cortarlos o sea así se ponen a cocer en la lumbre con agua, sal y vinagre pero a mí me gustó más de esta forma porque saben ahumaditos más ricos bueno ya pasó media hora los saqué del agua los puse en un colador y después los puse sobre servilletas boca abajo para que se sequen un poquito y se les quite bien el agua de donde se remojaron y ahí los vamos a dejar un poquitín nada más bueno ya que se escurrieron bien nuestros chiles entonces los tomamos y les vamos a poner el relleno queda muy suavecito, es fácil de poner así así generoso generoso bien llenito vean bien llenito no sean codos y así hacemos todos nuestros chilitos le ponemos le ponemos su relleno generosamente que nos queden así de bonitos y así hasta terminar con todos ¡taran! llegó la hora de la probadera porque aquí nadie les va a venir a contar que si están buenos se los voy a decir yo personalmente tomamos nuestro chile capón muy bueno no pica absolutamente nada sabe 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 a lo asadito del chile así como ahumadito quemadito y el chile no pica nada pero si sabe a chile quedan muy ricos estos los pueden hacer para una botana para una reunión yo los presenté aquí con chicharrón o si van a comer pozole estilo guerrero pues ponen esto de botana y van a quedar muy bien yo me voy a comer otro porque si están muy ricos miren cuando los hagan póngale bien su relleno porque está buenísimo el relleno es increíble que sabe a chile pero no pica y combina perfecto con el requesón y el sabor a orégano es un toque muy especial están buenísimos rellénenlos bien no sean codos a la hora de la rellenadera porque está rico o si se los quieren comer en un taco también se pueden si quieren picar un poquito de chicharrón con chile una botana buena riquísima háganla y yo los espero en el próximo video pero ay no voy a comer otro en total que ni casi ni grasa tiene son asados chau mmm eso ya fue el último oracín lo prometo se aplica al animal macho que ha sido castrado pollo aquel ay